Para todas las muchachas de Perú Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonríe, ven, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonríe, ven, tú vienes a bailar ¡Rico sabor! Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonríe, ven, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonríe, ven, tú vienes a bailar ¡Oh, vaya! Para Ecuador, para Colombia, Colombia, Rondel, Perú Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonríe, ven, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonríe, ven, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonríe, ven, tú vienes a bailar Un llamo y sabe el sabor Muchachita del oriente, mujercita de mi amor ¡Azibar! 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 ¡Gracias!